Estamos aquí en el municipio de San Mateo Atenco, en una obra que está por concluir, por terminar, y una obra muy importante para todo el Valle de Toluca. Es este distribuidor vial que conecta lo que es Avenida Las Torres, que está aquí atrás, con el Aeropuerto Internacional de Toluca. Es este distribuidor que estamos viendo, que nos va a ayudar a acercar a toda la gente que vive en esta zona, en la zona industrial de Toluca, de Lerma, que trabajan aquí, a quienes van y vienen al aeropuerto de Toluca, hacia la Ciudad de México, y también, por supuesto, a quienes vienen a San Mateo, a la compra, por ejemplo, de calzado, que es un producto muy característico de aquí, de San Mateo Atenco, a Metepec también, porque estamos aquí muy cerca de Metepec, a comprar artesanías, y que nos va a ayudar a disminuir, sobre todo, los tiempos de traslado en esta zona. Esta es una obra muy importante, son más de 120 millones de pesos que se están invirtiendo en este puente de Avenida Las Torres, con Boulevard Aeropuerto, y que es parte de todas estas obras viales que estamos haciendo, en distintas partes del Estado de México, para mejorar nuestra conectividad, para disminuir los tiempos de traslado, y también para mejorar la movilidad en las distintas comunidades, colonias y municipios del Estado de México. Me da mucho gusto que esta obra, que además estaremos terminando en agosto, en un mes, en agosto de este año, estaremos terminando esta obra, y me da mucho gusto que, con la conclusión de este puente, vayamos a tener una mejor conectividad con el Aeropuerto Internacional de Toluca, que es una obra importantísima, y que nos va a ayudar a que disminuyamos los tiempos de entrada, de salida, a toda esta región del Estado. Algo muy importante también, es la generación de empleos. Las obras no se han detenido, las obras siguen, continuamos haciendo obras en todo el Estado de México, y queremos además, que la mayoría de las obras que estamos haciendo, tenga, o contrate, a personal, a gente de las comunidades, de los municipios. Ahorita, en el recorrido, veíamos que mucha de la gente que trabaja aquí, es gente que vive en Toluca, en San Mateo Atenco, en Nerma, y lo importante es que le demos empleo a la gente local. Es parte también de los trabajos y esfuerzos que estamos haciendo para reactivar la economía, y una obra más de las muchas que estamos haciendo por todo el Estado de México.